Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy ya estamos en un nuevo vídeo súper especial en el que vengo a enseñaros un increíble Colorway de las Adidas X Speedflow. Es un Colorway que se acaba de filtrar, ¿vale? Lo acaba de filtrar OfOval y la verdad es que me he quedado súper impresionado. Es un Colorway espectacular del modelo X Speedflow que vosotros, sin más dilación, ya estáis viendo en pantalla. O sea, alucinantes, la verdad, son alucinantes y tienen un color que me gusta un montonazo. Como bien sabéis, a principio del 2000, o sea, a principio del 2022 salieron unas Adidas X exclusivas para Mohamed Salah. Dentro de poco saldrán otras, pero en el mes de enero salieron unas. Eran increíbles, tenían el color blanco, rojo, negro y dorado como colores principales. Y esta bota me recuerda mucho a la de Mohamed Salah porque tiene, la verdad, es que unos colores muy, pero que muy parecidos. Pero ya os aseguro que no va a ser una bota para Mohamed Salah. De hecho, aunque Mohamed Salah utiliza el silo X, nunca llegará a utilizar esta bota. Y diréis, Sergio, si Salah utiliza el modelo X, ¿por qué nunca va a llegar a utilizar esta bota? Pues bien, según me han contado, esta bota es una bota exclusiva para las mujeres. Como bien sabéis, este... bueno, si no lo sabíais, os lo digo yo. Este verano va a haber Eurocopa, Eurocopa femenina. Y la marca Vidas está preparando una colección que va a ser exclusiva para las mujeres. ¿Vale? Va a tener un color wheel exclusivo del modelo Copa, del silo Copa... no, del silo Predator, perdón, Copa no va a haber. Y también del silo X. Y estas son las Adidas X exclusivas para las mujeres que van a salir en la Eurocopa. Y en teoría se denominan Adidas X Speed Flow del Impossible Dream Pack. Of Oval ya filtró esta colección al completo, la tenéis en su página web. Y creo que se llamaba Impossible Dream Pack. Y estas van a ser, o sea, estas van a ser las Adidas X de esa colección. Lo dicho, son para las mujeres. Como bien veis, tienen un color rojo muy intenso, un color negro que está presente en todas las zonas sin cordones. Y el color dorado en la suela y en las tres líneas de la marca Adidas. Las tres líneas de la marca Adidas también están acompañadas del color negro. Queda de locos. O sea, todos los detalles de esta bota quedan de locos. Y a mí me gustan un montón. O sea, me gustan muchísimo. Aquí vemos otra imagen. Vemos el logotipo de X en dorado. Esta parte, obviamente, en negro. Esto en dorado. Me encanta la sola dorada. Os lo juro, me encanta. Los detalles están en dorado. Este detalle, por ejemplo, y también el logotipo de la marca Adidas. Y estas líneas características del siglo X. Sin duda alguna, este color es de mis favoritos. O sea, de mis colores favoritos que han recibido las Adidas X Esfiflow de arte que se presentaron. ¿Vale? O sea, es uno de mis colores favoritos. Aquí vemos otra imagen. La parte trasera. Y de momento, de la gama más alta del modelo sin cordones, no se han filtrado más imágenes. Solamente se han filtrado cuatro. Las que os he enseñado hasta ahora. Pero hay una gama baja. ¿Vale? Esta gama baja tiene, por así decirlo, la misma decoración. Pero, obviamente, las tecnologías disminuyen. Y es una bota que va a costar muchísimo menos dinero. Aquí las veis. Y, bueno, de estas botas sí que tenemos más imágenes. ¿Vale? También las ha filtrado Zobal. Y son unas imágenes muy, pero que muy buenas. Muy buenas. Obviamente, hay detalles que no están presentes en este modelo. Y sí estarán presentes en la gama Speedflow. Pero, bueno, son prácticamente idénticas. Son muy parecidas. Salvo algunos detalles que, obviamente, no están presentes al tratarse de una gama baja. Porque esto ni siquiera es, o sea, esta ni siquiera es una gama media. Aquí las vemos. Y bastante chulas, tío. Bastante chulas. Lo dicho, son unas botas exclusivas para las mujeres. ¿Vale? Speedflow.3. Esto no es gama media. O sea, son gama baja. Aquí las vemos. Y por último, de nuevo, os enseño otra vez las imágenes de la gama alta. O sea, increíbles adidas X, increíbles botas. Y ya lo sabéis, van a ser exclusivas para las mujeres. A mí me encantaría que también las llevaran los hombres, porque molan un montón. Y cuanto más veces se vean en los terrenos de juego, mejor. Pero, bueno, me parece una muy buena idea la que ha tenido adidas de dejar estas botas solamente para las mujeres. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, darle a me gusta, compartir el vídeo con vuestros amigos, suscribiros al canal si no lo estáis, a ver si llegamos pronto a los 2000. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao. Chao.